Bueno, no son tan chicos, ¿no? ¿Y les gusta Palacio? ¡Sí! Está bonito, ¿no? ¡Grande! Y mi oficina que está ahí atrás, la hemos limpiado, ¿no? Hemos quitado todas las alfobras llenas de ácaros y cucarachas y ahora está todo limpiecito, bonito, perfecto. Y así queremos que sea en Perú, limpiecito, bonito, perfecto y con trabajo para todos, eso es lo más importante. ¿Quién quiere ser ingeniero? A ver, nadie. Ahí, ya eso es importante. ¿Quién quiere ser enfermera? ¿Quién quiere ser enfermera? ¿Quién quiere ser futbolista? ¿Y quién quiere ser militar? ¿Quién quiere ser militar? Ahí está. Ahí está el contingente general. ¿Quién quiere ser marino? Ahí. Ahí. Bueno, buenas progresiones. Tenemos que tener ambiciones. Si tienes ambición, el gobierno te va a ayudar para que progreses, crezcas y tengas un buen trabajo. Porque en la vida hay que tener ambición, hay que tener moralidad y hay que tener la oportunidad de trabajar. Porque sin trabajar, porque sin trabajar no hay progreso. Eso es lo fundamental aquí. Por eso, Carlos, gracias Carlos, los ha invitado aquí a Palacio para que conversemos un ratito cortito sobre el futuro, sus ambiciones. Pero ustedes, pero ustedes son el presente del país, siempre dicen que el futuro, el futuro, mañana, pero tenemos que hacer las cosas hoy. No, no, no pensemos solo en lo que nos viene mañana, pensemos en lo que hoy podemos hacer para mejorar nuestra situación y para progresar. Los felicito, gracias Carlos, sigamos adelante y tráeme otro rujo con estos días. Gracias. Gracias.